Bueno, buenas a la vara, buenos días. Estamos montando estos aros en una RAV4. Ya se las voy a enseñar. Aquí seguimos pariendo con este carro. Ayer se nos salió el trípode del diferencial. Tenemos que mandar a traer unas piezas para armarlo. Esta suspe, ahí va. Hoy tiene que salir este carro. Ya lo tenemos montado, solo nos falta una vara ahí. Este carro ha dado unas calzas, Madira. Y a la hora que le montaron las calzas, eran tan grandes, Madre, que... Básicamente había que echar esa vara tan abajo. Eso es un despiche. Ya lo tenemos listo. Este, Madre, compró suspensión porque lo sentía tan duro. Porque le montaron una calza como de pulgada y media. Déjeme ver si la encuentro, Madre. En algún lugar está. Vean. Llegabas. Bueno, andan las calzas delanteras de aquí. Vean la calza delantera que andaba, Madre. Esto es demasiado, Madre, parasito. Esto es así. Ah, bueno, vean. Vean las calzas que le hicieron, Madre. Esta vara son... Dime, como pulgada y media, Madre. Va siendo casi dos pulgadas. Esta vara, Madre, primero le cobraron como doscientos y pico de mil, Madre. Claro, el carro era un garrote. Nivel Dios, Madre. Pero bueno. Y nosotros nos comimos la bronca de... A la hora de zafarlo nos pasó eso. Pero bueno, ya... Ya solucionamos. Ya les dije los aros. La encalenda. ¡Vamos! El enorkel se lo montamos. Ya lo tenemos listo. El enorkel. Aquí estamos con los bretes de pintura. Cuquita. Que van haciendo el papel. Vean las llantas que encontramos en bodega. 305-3020 con threadwear 80, Madre. Hasta ahora se solda el piso. ¿Qué se las hace? Vean. Está la delantera y está la trasera. Nunca la he vendado. Tenemos dos y dos o tres y tres, no me acuerdo. Esas... Tengo que ver cuántas tenemos. Pero sí. Y estamos aquí. Con el Vitara. Llevando forma. Vean qué bonito se ve, Madre. Ahorita les enseño. Ya cuando estoy afuera le tomamos una foto. Bien bonita, Madre. Buenos días, hermano. Pechito aquí, papi. Se ha solto. A aire acondicionado también. No, pecho. Pechito. ¿No quiere algo tomar? ¿Una agüita fresca? Nada. ¿Estás bien así? ¿Cómo amaneciste? Lo de llegar tarde para esto es normal, hijo de puta. Qué lindo. Qué fresca, gente. Bueno, vean. Aquí. Pero vean el carro. Es el carro. Es el carro que voy. A ver qué lindo quedó, Madre. Esa Carolina tomando fotos. Hijo de puta, se agacha y todo. Qué nivel, qué nivel. Eso lo aprendió de mí, ¿verdad? Sí, hombre. Vean qué bonito quedó. Estos aros son bien bonitos. Estos son los Overland de Black Reno. Ya él traía las llantas. Se ven bonitos esos carros 4x4. O sea, se ven como un look. Ya agarran un look más. Más concho. Vean la Hilux. Le quitamos la plancha. Estamos en la piedra. ¡Ay, no! Está jalando y pasando así. Ese toque lo aprendió usted de mí. ¿La verdad, Chico? Lo bueno es que usted agarra las buenas mañas mías. No agarre lo malo. ¿Quieres que agarra lo bueno y lo malo? Sí, sí. Siempre es más malo que bueno, ¿verdad? Aquí dicen que no hay gustado, Madre. Vean esta barra, Madre. Estamos pintándole este, Madre, los emblemas. Vean esta pintura que tenemos, Madre. Es un plastidip metalizado. Vean qué lindo, Madre. Estamos haciéndole un pintado de emblemas. Vean la barra. Veanlo aquí al sol. Veanlo adentro. Tiene como una perla, Madre. Vean qué perla, Madre. Fresa, Madre. ¿Lo ven? Estamos pintándole esto. Como este cabrón y con esa parte negra. Se la estamos pintando. Digo, cromo, se la estamos pintando en negro. Pero vean qué lindo el plastidip, Madre. El tono. Fresa, Madre. Qué linda quedó este carro. No pude hacerle un video porque Clint y me dijo, Madre, no, no, fotos, no. Pero vean qué linda, Madre. ¡Ah, no! Montamos suspes, snorkel, aros, llantas. Fresa, Madre. Vean allá. Vean. 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 Bueno, el anda a 10, 17, creo que este. Vean qué linda, Madre. Vean qué linda quedó este carro. ¡Ah, no! Vean qué linda las Prado, ¿no? Vean. Vean. Hágale caso solo a uno. aquí hay como tres hijueputas haciendo que le dé eso no es la bicicleta ¿es cierto que se cae la bicicleta? se cayó hasta ahí había un seco ya ahí va el asiento del volante eso sí es cierto cuidado se come la manivela con un mordisco la manivela vean el último bumper rival que nos queda el norte mío un tarú cobertor trijol un chiamar ya viene ya me dijo que ya venía vean cómo va a quedar ese amaro va a quedar muy bonito cobertores trifol son un chuzo apáguelo va para afuera vamos a ver el bumper el último rival estamos esperando el lindo pito inutilito más que de montar a los llantas pero ya quedó con un índice de calma igual se la subo y si lo vuelca también estúpido cuidado el de atrás es como un animalito del bosque salido ahí está la cama una vuelta a ver cómo lo siente bueno buenos días estaba corriendo ahí unas papas o qué qué lindo comiendo en horas laborales ahora no se puede comer papi nada ni comer ni hablar no comer ni hablar respirar respira porque yo quiero malparido respira aquí está el compa este le estaban vibrando los aros entonces le pusimos los centros este centrito se le pone para que le talle la bocina también los están rebalanceando eso se lo tiene que cobrar Johnny le dice que un tucán mínimo para que lo vea enfermo se va a amargar todo Johnny de donde le diga cinco robos de la balanceada porque nada más con los centros eso se le quitaba vean la vara de limón yo le dejé porte se lo alquilo para para el 31 le quedó porte no es paja así el limón algo saca cada uno qué madre imagínate vean la vara borre eso borre 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 qué si no puse nada no, no vio nada no puse nada no, no puse nada ¿por qué lo voy a borrar si no hay nada? botenlo ¿lo borro o no lo borro? borre ¿qué opinas? braven ya está el video ya está montado vean la vara a los venitos montados aquí por el compa semáforo con las basecitas de esta vara valen 30 mil las bases y creo que cada uno de estos vale 12 mil más la instalación del arnés las bases quedan bien montadas por aquí quedan bien fresas vamos a montarle a este le estamos montando los focos de la mustang y aquí este mae va a montar otros halógenos buenos días pase adelante ¿cómo se pone? ¿cómo se pone? ¿qué imbécil? y este le montaron unos tritonos ya anda montado la luz de arriba a este le vamos a montar igual unas bases en los halógenos y estamos aquí ¿qué más hay de brete? ah con la prado vean la prado la prado ¿qué le está haciendo a la prado? alex todo el frente con led aquí empresa la prado más hablando de prado tenemos botagua de prado